¡Hola, hola! ¿Estás preparado? Vamos a hacer vocalizaciones por todos los registros, por voz de pecho, voz mixta, voz de cabeza, con algunas canciones de Navidad. ¡Vamos! Primer ejercicio dice... Llega Navidad, uy... Hombres, llega Navidad, uy... ¿Se entendió? Octava de abajo. Cuando quieran empezamos. Un, dos, tres, y... Llega Navidad, uy... Llega Navidad, uy... Uno más hacia arriba y bajamos. La idea es ir hacia la voz de cabeza, pasar por la voz mixta. Vamos. Ahora sí, bajamos. Después volvemos a subir. Llega Navidad, uy... Abro, expando el tracto vocal. Llega Navidad, uy... Eso, paso por todas las áreas de la voz. Empiezo en voz de pecho y después... Y después mezclo. Y después mezclo. Seguimos. Muy bien. Y volvemos a subir. Y volvemos a subir. Llega Navidad, uy... Y una más. Y el último. Muy, muy bien. Primer ejercicio donde arrancamos en voz de pecho y después rápidamente pasamos a la voz de cabeza. Vamos a hacer un ejercicio ahora más mezcladito en el medio. Bien, segundo ejercicio. Campanas suenan en la catedral. Y el ejercicio sería el siguiente. Campanas suenan en la catedral. Va. Campanas suenan en la catedral. Sigan ustedes. Campanas suenan en la catedral. Vamos. Seguimos así. Campanas suenan en la catedral. Vamos hacia la zona mixta. Campanas suenan en la catedral. Seguimos. Muy bien. Seguimos así. Eso es. Y... Campanas suenan en la catedral Usen la voz mixta En la catedral Uno más hacia arriba y bajamos Y ahora sí, ya bajamos Campanas suenan en la catedral Sonido liviano, no lo griten La idea es que se mezcle Perdón, ahí seguimos Muy bien, dos más hacia abajo, vamos Y uno más Muy, muy bien Bien, próximo ejercicio es un poco más rápido Vamos a hacer un poco más de potencia Busquen brillo, busquen que la voz proyecte Acuérdense que se genera gracias al estrechamiento interno Y no gracias a la nasalidad O gracias a empujar aire De ningún tipo Generamos anclaje en el cuerpo, energía Entonces el ejercicio sería el siguiente Y dice Hoy voy a ver a Santa Claus Seguimos Hoy voy a ver a Santa Claus Sigan ustedes Bajamos y después volvemos a subir Hoy voy a ver a Santa Claus Volvemos a subir Vamos, energía Hoy voy a ver a Santa Claus Vamos, un poco más Hoy voy a ver a Santa Claus Aprovechen ahora para trabajar el belting Y la energía Hoy voy a ver a Santa Claus Es un sonido con energía Hoy voy a ver a Santa Claus Una más Y bajamos dos Seguimos bajando Y el último ahora sí Muy, muy bien Bueno, con esto completamos estos tres ejercicios En el primero hicimos una escala Donde estábamos en más voz de pecho Íbamos hacia la voz de cabeza En el segundo me quedé principalmente en la zona mixta Y en el tercero hicimos más potencia y belting Espero que te sirva Repetila Disfruta de estas fiestas Sean felices Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!